Al al alé, simplemente al al alé, es una canción muy alegre y como es muy alegre quiero que todo el mundo se levante y empiece a bailar conmigo porque no hay cantor, no hay músicos, sino hay bailadores, ustedes son la esencia de la música, nosotros tocamos para ustedes, estamos al servicio de ustedes en este caso estoy solo, sin la banda, pero para todos ustedes, estamos trabajando para ustedes así que, música maestro, cuando quiera, ¿quién es el maestro? usted, el maestro y dice, maestruli ¡Eso! Al 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 Eso. ¡Gózalo! ¡Sánchez Martina! ¡Vamos a Madrid! ¡Vamos a que tengamos salud! ¡Con las palmas! ¡Venera! ¡Se fue! ¡Venera!